Hola a todos chavales, soy TheVitan y nos vamos al episodio 6 de Road 2 con Riestra Hat Como visteis ya es el quinto episodio seguido con Riestra Hat Ya verás, ahora voy con la spas chetada de punto rojo, que va a ser espectacular Voy a intentar la de Iron, voy a intentar la de Iron Pues te la cierro, te lo cierro Déjame pasar, campero, déjame pasar Venga ya, primer hitmarker, como no Empezamos bien ¿Dónde vas novatos? ¿Eh? ¿What? ¿Campeando en Dome? ¿What? La gente es así Es lo que hay compadre, aunque tu madre me ladre Me hacen detrás tío, es que es horrible Venga, yo me voy a hacer el, el, ya tengo el oro en la Usas 12, pero es como si lo estuviera haciendo, vale Venga, es que claro, aquí Va, venga, me como yo a los predators, me como yo a todos A ver donde hay gente Me voy a comer la granada con el coche Me voy a comer la granada con el coche Estas incitando a la peña que se ponga escopetas Venga, no, quédate en la puta esquina Toma, toma 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 Verdeis, tú eres mío, es mío No, 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 me como todo, en este robo tú me como todo Y ahora un cobra Pues yo nada, yo no puedo estrés Y no le doy, cágate que no le doy Yo no, no voy a salir, ¿sabes? Eh, hay uno, hay uno que va a hacer, eh, aquí no se hacen MOAs Toma, jodete Venga, ponte la tipe, ponte la tipe, ponte la tipe Ponte la tipe Mira, debe ser la primera persona que ha cuchillo Vamos, pero ponte la tipe, hombre, ponte la tipe Ponte la macheta del juego, hijo de puta, ponte la tipe Dios, y ahora un reaper Es que nadie se tira nada Sí, sí, claro, claro Claro, cómo no A ver, y cómo entra esa p*** Pues yo no tengo para tirarme Pues yo he de mierda Pues yo he de mierda Pues nada, me he campeo aquí un rato Sí, sí, clávamelo ¿Sabes? Bueno Tío, es que va 12-2, el hijo de puta Ay Pues nada Y me mata Tiro el señor explosivo Me parece que va a ser el último capítulo de Roto en Duel por Equipos Te lo digo en serio, Resta Sí ¿De verdad? No, por favor Me cago en su p*** madre, es que no mueren No mueren, yo no lo entiendo, chavales No entiendo por qué no mueren esta gente Mira Mira, me compré un helicóptero de... Pues me campeo yo también Y estoy paseando por aquí ¿Y ese hijo de p***? ¿Te quieres morir? Sí, sí, disparale, disparame a mi helicóptero Pringados Venga ¡Venga! ¡Venga! ¡Joder! Es que... ¡Dios! Vamos Comete el C4 Comete el C4 Me coño el Predator Venga, vamos Es que hasta con la spas quedo mejor que mucha gente ¿Se quiere morir? Lo pecho Es que... Es que la peña que no palma, tío Ufff La peña del dutti La peña del dutti Venga Venga Si no queréis pasar mal Compraros el Call of Duty ¡Venga! ¡Vamos! Vamos Mismo le sistemico Que estas tú aquí Tienes que esta porqueisilo ¿Esto es serio? Ah, ah, no, que no te mueres, que no te mueres, que no te mueres, eh, no te creas que voy... Toma tiro en la cabeza, que voy de crack. No te creas que voy mejor que tú, eh. A ver, venid a la bola, venid a la bola, venid a la bola, a la bola, a la bola, venid, 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 venid. Y se acaba. Episodio 6, 13-14, Road to Spass, último, en duelo por equipos hasta una temporada. Riestra queda de primero con 15-10. Por encima de todos los contrarios y todo. Sí, pues nada, eso, no, no. Pues nada, hasta aquí el capítulo 6. Espero que os haya gustado, votad, comentad, suscribiros, haced lo que queráis. Me muero, pero no te atragantes para decir adiós. ¡Hasta luego!